Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y hoy me alejo del que crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque me falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero Y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa, revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar ¿Quién viene conmigo? Y no me van a parar, las ganas de vivir y la lucha a cantar Volver a ser feliz